Hola que tal amigos como están mi nombre es Rodrigo Escudero Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a descubrir los nuevos instrumentos que ha sacado Cineplayer La verdad que este video lo tenía un poquitito atrasado Porque desde que hice la última actualización han salido 3 nuevos instrumentos Y es lo que quiero mostrarles el día de hoy La verdad es que es una muy buena idea registrarse y descargar Cineplayer Que les recuerdo que es totalmente gratuito Y si no saben como hacerlo les voy a dejar un video en el que ya trabajamos Como registrarse y como descargar Cineplayer Cineplayer es un instrumento virtual que tiene varias librerías de instrumentos Algunas de pago, otras gratuitas Muy similar a Contact o lo que es Labs por ejemplo La verdad que empezó con 2 o 3 instrumentos gratuitos Luego se volvieron 4 Pero es impresionante porque la librería cada 2, 3 o 4 meses se va agrandando Y ya tenemos por ejemplo un piano acústico Percusiones varias Ensamble de cuerdas Una Big Bang de metales Un órgano Guitarras acústicas Más percusiones Más pianos Y estos son los nuevos instrumentos que vamos a revisar Formby, Mistral y Rod Mi inglés es malísimo Así que vamos a conocer estos instrumentos ya mismo Bueno para descargarlos en realidad es muy sencillo Porque una vez que te registras y ya tienes todo como vimos en el video anterior Simplemente vas a la sección de mis licencias Para esto tiene que estar conectado a internet Y si es que hay algún producto nuevo Pues va a aparecer aquí disponible para que lo descargues Aquí están todas las licencias que tengo Y todo lo que ya he descargado Una vez que descargas todo el contenido que necesitas Vas a la parte de librerías Que es la primera sección con la que arranca el plugin Y buscas la librería desde aquí Le das al botón de Browse Y te va a aparecer todas las articulaciones que tienen para este instrumento En este caso Formby es un ukelele Y vamos a probar algunas de sus articulaciones Por ejemplo la primera Oh arranca bastante arriba en el teclado Vamos a ver Notas sueltas De lo que es un ukelele Puedo seleccionar aquí y borrarlo Y cargar otro más Acá dice acordes A mi algo que me gusta de las partes de cuerdas De orquestra al tubul Del cine player Es que son con varias muestras Por ejemplo Escucha esto Como que tiene diferentes samples en esa secuencia No es un único sample Sino que a medida que vas tocando Van cambiando los samples Y eso después lo vuelve bastante realista Acá parece que están los acordes mayores Y acá me imagino que están los menores Eso A ver vamos a ver un par más nada más Para no abocarnos solamente con este ukelele hoy A ver que tenemos acá Tenemos acordes Mayores A ver aquí Menores Menores Aquí que tengo Mayores de nuevo Y menores de nuevo Son con diferentes tipos de técnicas Está bueno Sí porque como que vas a hacer Saltando de una cuerda a otra Está buenísimo Los acordes short Estos son creo los que más se van a utilizar O sea son como los acordes cortados en un ukelele Está bueno Si quieren algún día les hago una producción Con los ukeleles de el cineplayer Y dejo el proyecto de demo Para que lo puedan trabajar también ustedes Si les interesa Me lo dejan en los comentarios Vamos a pasar al siguiente instrumento Que es mistral Y dice que es una flauta de jazz Vamos a probar Tiene bastantes expresiones también Por ejemplo acá dice que tienen sustain Vamos a probar el sustain Este viene con mucho menos volumen A ver lo vamos a dar un poquito más acá Y lo mismo Cada vez que tocas de nuevo la tecla Dispara otro sample Es ligera Muy suave Muy casi imperceptible La diferencia Pero sí que le da ese toque Un poquitito más realista al instrumento Probemos esta expresión Estacatísimo ¿Sabes cómo sonaría eso con delay? Con reverb Reverb A ver probemos Ahí va eh ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es? No sé qué es esto Probemos a ver Ah es como golpeado ¿No? Como muy atacado A ver probemos también con reverb Suena como cuando le atacas Con todo A la zampoña A la zanca Zicus ¿Esto qué será? Oh me mata Cuando trae estas cositas Así como Como ruiditos extraños Y también lo mismo Cuando tocas Y lo mismo Cuando tocas la tecla Por primera vez Suena un sample Y cuando la tocas de nuevo Suena otro sample Haciendo lo mismo Pero con otras características Y bueno Este que dice don Sería lo mismo Pero para abajo No pensaron en todo Está buenísimo Creciendo Short A ver Está buenísimo Siempre me gustaron Las expresiones Del cineplayer La verdad que Se la rifan bastante Para hacer Librerías gratuitas Vamos a ver El último instrumento Que tenemos aquí Que es el Rod Que son pianos eléctricos Y para mi sorpresa No son uno Sino que son dos Pianos eléctricos diferentes La expresión es la misma Es el sustain Pero es el rode Probar que tal suena el rode Suena bellísimo Espectacular Me pregunto si Podría agregarle Un chorus Genial Me hubiese gustado Conectar el control A dormir Para probarlo mejor Pero para hacer Un piano gratuito Está genial Vamos a probar Qué pasa con el Otro piano eléctrico Que nunca lo puedo pronunciar ¿Cómo es? Wulitzer Wulitzer Algo así ¿no? Vamos a esperar Que cargue los samples Le vamos a apagar Primero el chorus O lo vamos a escuchar Así a secas nada más Ah no Pero también tengo El delay Chao delay Chao reverb Chao delay Ajá También multicapa De samples En particular A mí me gusta Mucho más el rode Ahí probemos eso Con un poquito De efectos Reverb delay Agregamos el chorus Por las dudas A ver Perdón por los artefactos sonoros Pero no da más mi ram Está buenísimo La verdad que sí suena Bastante bien Suenan Con un A ver Cuando le aplican Los efectos Porque los sonidos Vienen muy crudos ¿no? O sea vienen muy secos Pero ahí te das cuenta Que viene con buena calidad Porque cuando ya le aplicas Los efectos El sonido se enriquece No se empasta Así que ahí están Los tres nuevos instrumentos De esta nueva colección De cine player ¿Qué será que nos van a traer luego? Voy a intentar hacer una producción Con estos tres instrumentos Para un próximo video O quizás para un reel En Instagram Y les voy a dejar El link de la sesión Para que la descarguen También y puedan Practicar hacer sus producciones ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustaría que traigan Más instrumentos gratuitos Al canal? Pues me lo dejan En los comentarios Y si ya te gustó el video Por favor suscríbete Comparte Y activa la campana De notificaciones Que todo eso me ayuda muchísimo A mí a poder seguir Estando aquí en YouTube No te olvides de visitar Mi página Donde tengo muchísimos recursos Samples Instrumentos virtuales Todo Para que puedas enriquecer Tanto tus producciones Como tus presentaciones en vivo Y si recién estás comenzando Te recomiendo Que te inscribas En mis clases privadas Donde te puedo enseñar A manejar todo esto Para que brilles En tus presentaciones Con las mejores técnicas Y las más innovadoras Y a su vez Le saques el mayor provecho A todos tus equipos Por cierto Me olvidaba de decirlo Participan las encuestas De todas las semanas Donde estamos eligiendo Los temas Que van a salir En los próximos videos Las encuestas Se publican los lunes Y se finalizan Los sábados Así es que ve corriendo A la sección de comunidad Del canal Para participar De la encuesta Que está en curso Y yo creo que nada más Espero que te haya gustado Muchísimo el video Y será hasta un próximo encuentro Mi nombre es Rodrigo Escudero Y hasta la próxima Chau 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 Chau